¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Bienvenidos al gambito mortal, o más bien dicho, el gambito Black Mart. Un gambito que te hará ganar muchísimas partidas porque es súper agresivo y súper poderoso. Se empieza con la jugada de 4, el peón de dama, y cuando no respondan de 5. Ya sabéis, el famosísimo doble peón de dama. ¿Quién puede jugar esta apertura? Pues yo la recomiendo sobre todo para aquellos jugadores que os guste el ataque. Es un gambito que saca de las casillas a las piezas negras y no saben cómo continuar. Y lo más importante, no hay que memorizar las jugadas, sino que, como os digo siempre, es mucho más importante memorizar los planes, entender los planes. Así, en medio de la partida, si no os hacéis la jugada que queréis, vosotros sabéis cómo continuar. Fijaos, en la segunda jugada regalamos este peón de aquí, como podéis ver, y ahora seguiremos con la jugada normal de desarrollo caballo C3. Hemos sacrificado un peón, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese es nuestro plan. Abrir un poquito las líneas de ataque para poder atacar con nuestros alfiles. No hay ningún problema. Por ejemplo, aquí la jugada más recurrente de las negras es jugar caballo F6. Desarrollan una pieza, además una pieza del enroque, y además protegen el peón. Bueno, si tienen que entregar el peón, lo entregarán, pero si suena la flauta y pueden quedarse con este peón de más, pues mejor para las negras. Aquí viene la primera sorpresa de parte de las piezas blancas. Aunque esta jugada ya era una sorpresa, esta todavía más. ¿Por qué? Vamos a jugar F3 porque queremos deshacernos de este peón. Fijaos que aquí la única opción posible de las piezas negras es capturar este peón, ya que cualquier otra opción nos dejaría con un centro demasiado bueno de peones. Además, hemos recuperado el peón de menos y nos quedamos con una ventaja muy grande. Los alfiles salen de maravilla, este caballo también, incluso cuando nos enroquemos, la torre quedaría en la columna abierta. Y si no, siempre nos podemos enrocar el largo. Es decir, si no capturan este peón, nos harán un favor y nos quedaremos súper bien. Entonces, ¿qué pasa si nos capturan este peón? Pues bien, no pasa nada porque es exactamente lo que estamos buscando. Tras peón por peón, nos quedaríamos en una posición idílica. Fijaos una cosa. Muchos estáis pensando, ¿qué pasa si nos avanzan este peón? Es muy típico regalar este peón en una casilla donde a nosotros nos perjudica. Pero en este caso, simplemente tomamos de alfil, fijaos, y la posición es bastante buena. Podemos enrocar el largo, este sería el plan, y nos quedaríamos con un mejor centro que las piezas negras. Y así, si os avanzan el peón, no tendréis que tener ningún miedo, ¿de acuerdo? En capturar aquí, que os quedaréis mucho mejor. Otra idea muy interesante, fijaos, y todavía más interesante, es en la defensa Karokan. Cuando os jueguen la defensa Karokan, que es esta de aquí, C6, nosotros vamos a jugar D4, y cuando nos jueguen D5, lo más normal sería o avanzar o capturar. También muy normal sería desarrollar el caballo, y cuando capturen, recapturar. Pero nosotros no vamos a recapturar, sino que lo que vamos a hacer va a ser entrar en nuestro gambito, ¿de acuerdo? Jugar f3. Y aquí pasaría exactamente lo mismo, ¿verdad? Si deciden no capturar este peón, nos quedamos con un buen centro. Si deciden avanzar, capturamos nosotros y nos quedamos muy bien. Y si deciden comer, que es la mejor opción, entonces recapturamos y nos quedamos con esta posición. Pues bien, partiendo de esta base, que es la posición a analizar, os digo que el juego de las piezas blancas es súper atractivo. Y es un gambito muy, pero que muy peligroso. Acordaos, ¿eh? Os tenéis que acordar del plan. En ningún momento memorizar las jugadas. Si queréis, os podéis memorizar hasta aquí. ¿De acuerdo? Hasta aquí me parece bien. Pero a partir de aquí, simplemente pensar en los planes. Fijaos. Tenemos dos caballos desarrollados. Contra ninguno de nuestro rival. Los dos alfiles pueden salir de maravilla. Mientras que nuestro rival solo puede desarrollar un alfil. ¿De acuerdo? Es por eso que nuestro plan va a fluir perfectamente. Fijaos ahora cómo vamos a atacar. Por ejemplo, jugadas lógicas de las negras. La más lógica, caballo F6. Desarrollan su caballo de acuerdo a una posición central. Fijaos que esta jugada no es posible ya que tienen este peón aquí. Es decir, incluso nos favorece un poco que hayan jugado la carocan contra caballo F6. En la primera jugada. Hoy que tengo un mosquito aquí que me molesta. Ahí está. Pero, de igual manera, ahora pueden jugar caballo F6, que es lo más natural. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Alfil C4. Desarrollamos nuestras piezas. Fijaos que si ahora quieren cortar esta diagonal jugando E6, matarían a su otro alfil. Y esta posición sería desastrosa. Aquí lo más normal es que desarrollen primero su alfil antes de poder abrir el hueco para el otro. Para que este alfil no quede encerrado. Y fijaos que aquí mucha gente ya comete este error. Este error es desastroso ya. Ahora, seguramente vosotros ya sabéis cómo castigarlo. Ya sabéis que a veces clavar con este alfil no es nada bueno. Y os voy a enseñar cómo castigarlo por si no lo habéis entendido. Simplemente capturamos este peón de aquí. Sacrificamos temporalmente este alfil de aquí. Fijaos que es jaque. Se tienen que comer este alfil. Y ahora, aprovechando esta clavada, vamos a dar el jaque doble. Jaque y nos comemos el alfil. Porque, hagan lo que hagan, nosotros a la siguiente jugada nos podemos comer el alfil. Y tras los cambios nos quedaríamos. Hemos recuperado, fijaos, el peón. Hemos recuperado el peón de menos que teníamos. El rey está hecho un ridículo. Porque ahora mismo este rey está fatal. Y no se puede enrocar. Y tiene huecos aquí que estamos amenazando jaquemate. Es decir, este rey está súper mal. Podemos enrocarnos y meter la torre al ataque. Fijaos, ¿eh? Con una jugada tan simple como una clavada, que la suelen hacer casi siempre, aquí ya estaríamos totalmente ganados. Porque las piezas negras no se pueden ni mover. ¿Qué pasa si nos clavan el caballo directamente antes de que nosotros tengamos el alfil en c4? Ahora mismo, fijaos que ya no existe ninguna de esas tácticas. Por eso, esta clavada parece muchísimo mejor, ¿correcto? Antes teníamos alfil por. Y cuando el rey salga de su guarida, saltábamos con el caballo y nos comíamos el alfil. Era una táctica muy recurrente. Pero ahora, fijaos que no podemos de ninguna manera realizar esa táctica. También, esta jugada es un pequeño error. Y te voy a enseñar por qué. Simplemente lo que vamos a hacer va a ser atacarlo con h3. Fijaos, ahora aquí las negras tienen dos opciones. Apartar el alfil o comerse el caballo. Son las dos únicas opciones. Es mejor comerse el caballo. Aunque las piezas negras casi nunca van a comerse este caballo porque estarían entregando su única pieza desarrollada y además la pareja de alfiles. Lo podéis ver, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a explicar qué pasa si capturan este caballo. Tranquilos, que os lo voy a explicar. Pero primero vamos a ver la jugada más lógica de las negras que sería apartar el alfil manteniendo esta clavada. Y esto en sí ya es un error. Y te voy a explicar el plan para aprovecharlo. Bien, vamos a expandirnos por el flanco de rey. No tengáis miedo, ya que nuestro rey se podrá enrocar el largo y estará súper seguro ahí, ¿de acuerdo? Fijaos, única jugada de las negras de retirar el alfil, ¿verdad? Si no, lo perderían. Y entonces vamos a aumentar la presión. ¿Qué amenazamos? Si aquí se descuidan, nos comemos este alfil. Fijaos que este alfil no tiene ninguna casilla. Es por eso que aquí las piezas negras solo tienen dos opciones. ¿H5 o H6? Normalmente H6, pero bueno, el plan es bastante similar, ¿de acuerdo? Aquí nosotros no vamos a jugar esta jugada, ¿de acuerdo? Porque entonces se retiraría el alfil y no pasa nada. Lo que vamos a hacer va a ser entrar con el caballo N5. Fijaos que nuestro plan es, claro, atacar. Tenemos un peón de menos, pero tenemos una mejor situación de nuestras piezas. Entonces, ¿cuál es el plan? Mantener activas las piezas y mantener amenazas. ¿Qué estamos amenazando en este momento? Nuestro plan es comer este alfil. Fijaos, ¿eh? Si aquí las negras hacen una jugada como, por ejemplo, caballo D7, una jugada que no tiende a la amenaza, nos comemos el alfil y tras peón por, este punto queda súper débil. Fijaos que lo podríamos amenazar, por ejemplo, con dama D3 y no hay manera de defender este punto. Tendrían que venir con el rey por aquí. Y ya podéis ver lo grave que resulta eso, ¿no? No, simplemente ganaríamos la partida de manera súper fácil. Entonces, fijaos que en este punto, en este punto de aquí, no pueden dejar que nos comamos este alfil. Si nos dejan comer este alfil, la victoria se nos acerca de manera muy fácil, ya que podemos meter una presión tremenda sobre este punto y la única manera de defenderlo es sacando el rey a pasear. Es por eso que aquí la jugada lógica de las negras es esconder el alfil, ¿correcto? Hasta aquí, bastante sencillo y seguro que todos vosotros habíais pensado en esconder el alfil. En ese caso, nosotros vamos a continuar con nuestro plan. Os digo, no memoricéis jugadas, simplemente debéis memorizar el plan, ya que es muy sencillo. Vamos a atacar, por ejemplo, con alfil C4. Aprovechamos que tenemos el caballo por aquí. No le damos tiempo a echarnos el caballo, ya que ahora mismo sería jaque mate a la siguiente jugada. Fijaos que el caballo protege esta casilla de salida. Es por eso que este caballo aquí no nos lo pueden echar. Entonces aquí tienen que tender a esta amenaza. No pueden defenderlo con el caballo por aquí porque hay un peón. Fijaos que la única manera de pararlo es jugar E6. ¿De acuerdo? Estamos atacando este punto de manera demasiado fuerte. Entonces lo más normal es que lo defiendan con la jugada E6. Entonces nosotros, ¿cómo podemos continuar? Fijaos que simplemente vamos a seguir con nuestro plan. Incrementar la presión. Por ejemplo, dama F3. Estamos amenazando jaque mate, ¿verdad? Esta sería una jugada muy buena. Pero una que todavía me gusta más es dama E2. ¿Por qué? Porque ahora estamos amenazando. Fijaos que si el rival no se da cuenta de lo que estamos amenazando porque parece que no amenazamos nada. Estamos amenazando caballo por peón. Amenazamos la dama. Amenazamos el caballo. Es por eso que están obligados a capturar. Y entonces dama por peón, dama por E6 sería jaque mate. Es por eso que dama E2 esconde un peligro brutal y a mí me gusta mucho de jugar. Fijaos que os estoy explicando planes de ataque, ¿verdad? Este me funciona mucho. Jugar dama E2 me funciona mucho porque el ataque no se ve tan claro y aquí la gente juega como si nada pasara y desarrolla las piezas. Por ejemplo, caballo F6 también sería un error por exactamente lo mismo, ¿verdad? Comemos por aquí y este peón caería a la siguiente con consecuencias bastante graves. Entonces, si se dan cuenta, si se dan cuenta de esta amenaza y la defienden, por ejemplo, con dama C7, una jugada muy natural para defender este punto, fijaos que ahora ya no funciona porque simplemente comen con la dama y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, nosotros simplemente vamos a aplicar la lógica, ¿no? Vamos a meter más piezas al ataque. ¿Qué pieza nos falta por meter que podríamos meter con una jugada? Pues la torre, ¿verdad? Podríamos meterla con enroque o directamente con torre. Pero, ¿qué es mejor? Pues yo recomiendo simplemente la torre, ya que nuestro plan, como os digo siempre, el plan, es enrocarnos el largo. Estamos aquí demasiado descubiertos, ¿verdad? El rey podría sufrir amenazas. Simplemente lo vamos a enrocar el largo y fijaos aquí que la presión es totalmente tremenda. Prácticamente imposible de parar de parte de las piezas negras. Tenemos una ventaja muy, muy abismal simplemente por un peón. Fijaos que todas las piezas están aquí detrás, mientras que nosotros tenemos todas las piezas superactivas. Este caballo también podría saltar por aquí en algún momento. El alfil se puede incorporar de manera sencilla. Y nuestro plan aquí va a ser enrocar el largo. Y esto, si se han defendido de manera correcta, ¿eh? Simplemente, si se han defendido de manera correcta, llegaríamos a esta posición que igualmente es ganadora de parte de las piezas blancas. Por ejemplo, os digo un ejemplo por si llegáis aquí y no sabéis cómo continuar. Si os juegan, por ejemplo, caballo f6, que es la jugada más lógica para defender este punto, porque no hay ninguna otra para pararlo. Como podéis ver, caballo f6, simplemente responderíamos con g5 y este caballo se tendría que ir. Porque si capturan el peón, simplemente volvemos a recapturar y este caballo se tiene que ir. Y cuando se vaya, ya podemos entrar con fuerza sobre este punto de aquí. Y una vez caiga este punto de aquí, por ejemplo, este caballo se tiene que ir. Si viene aquí, está tapando la dama, por lo tanto, es una jugada mala. Si viene aquí, está perdiendo el caballo. Por lo tanto, lo más lógico es que se venga hacia aquí delante. Y entonces ya podríamos entrar con mucha facilidad por aquí. Y una vez entremos tanto con caballo como con torre, me da igual, estamos entrando también aquí. Fijaos, amenazamos la torre, nos comemos este peón. Como podéis ver, la posición de las piezas negras cae en pedazos. Entonces regresamos directamente cuando nos clavan el caballo y hemos jugado h3. Hemos visto que sería un desastre retirar el alfil. Y ya os digo, es una jugada muy común. Pero es una mejor opción capturar este caballo. Y ahora te voy a enseñar cómo castigar a las piezas negras cuando realicen esta opción. Si recordáis el plan de atacar, no os va a ser nada, nada difícil seguir atacando y conseguir una victoria. Aquí vamos a retomar de dama. Fijaos que estamos desprotegiendo este peón. Si capturamos de peón, este peón sigue defendido, pero esta posición es bastante terrible. Y no nos preocupa que nos coman este peón. Fijaos en una cosa. Ahora tenemos dos peones de menos. Oye, chesticher, aquí tengo dos peones de menos. Es una posición un poquito delicada, ¿correcto? ¿Cómo podemos continuar? Pues bien, aquí tenéis que pensar una cosa. Tenemos dos peones de menos, ¿correcto? Pero nuestra posición es muy sencilla de jugar. Tenemos una dama al ataque. Tenemos los alfiles preparados para salir, ¿correcto? Mientras que nuestro rival, ¿qué pasa? Este caballo no puede salir por su casilla más natural. Este caballo aún no ha salido. Y este alfil no puede salir de momento. Mientras esta dama está sujeta al ataque. Y de hecho es como vamos a empezar. Alfil e3 atacando esta dama. Si la dama se va hacia detrás, fijaos que las negras aún no se han movido, ¿correcto? Y estamos amenazando a sacar el alfil por aquí, por ejemplo. Y enrocar, sacar el alfil por aquí amenazando mate, ¿de acuerdo? Es una jugada bastante mala tirar para atrás. Bien, aquí lo que más debería preocuparos, aunque si conocéis bien este gambito no os debería preocupar nada, es este cambio de damas. Si cambiáis damas estaréis bastante, bastante mal. ¿Por qué? Porque tenemos dos peones de menos. Eso lo tenéis que aplicar en vuestras partidas. Si vosotros tenéis material de menos, no os interesa cambiar piezas y menos las damas. Porque contra menos piezas hay en el tablero, pues mucho más fácil va a ser para el bando que tenga piezas de ventaja ganar la partida, ¿verdad? Entonces, aplicad los consejos de lógica y no cambiéis damas. Además, si cambiamos damas, no solo le hacemos un favor, sino que le hacemos dos porque desarrollamos su caballo. Bien, entonces, si no desarrollamos damas, ¿dónde coloco esa dama? Pues mi idea es colocarla en g3. Es una posición muy diabólica. Muy, pero que muy diabólica. Ahora aquí las piezas negras pueden jugar e6 para desarrollar, aunque ya están totalmente perdidas. Correcto, están totalmente perdidas. Fijaos, vamos a enrocar el largo. Las piezas negras ya están perdidas. Hagan lo que hagan. No pueden hacer nada. Por ejemplo, intentan tapar este ataque entre torre y dama. Fijaos cómo entran de fuertes, ¿no? Intentan taparlo con caballo de 7, que parecería una jugada que más o menos para el ataque. Pero aquí tenemos un golpe táctico totalmente ganador. Venimos por aquí con el caballo. ¿Qué amenazamos ahora con este salto de caballo? Pues es evidente, ¿no? Tenemos este jaque y nos comemos la torre a la siguiente jugada. Pero bien, Chesticher, ¿qué pasa? Aquí nos estamos colgando el caballo. Simplemente me comen el caballo y aquí se ha acabado el ataque, ¿verdad? Pues no. Aquí no pasa nada. Simplemente seguimos ganados. ¿Por qué? Porque capturamos este peón con el alfil y aumentamos la presión sobre este caballo. Fijaos, ¿eh? Única jugada disponible aquí, ¿cuál es? Pues seguramente todos ya la hayáis adivinado. Defender con la torre el caballo. Pero esto no sirve de nada, ya que la presión ha llegado con demasiada fuerza. Fijaos, torre por caballo, ¿verdad? Entramos con nuestras piezas. No se puede capturar de rey, ¿correcto? Porque está clavado por el alfil. Entonces tienen que capturar de torre. Y ahora, pues simplemente seguiremos entrando con la dama. Y el ataque es totalmente devastador. Fijaos que aquí las piezas negras no pueden hacer nada. Única jugada para salvarse es venir aquí con la dama. Pero ahora, ¿cómo podríamos continuar? Pues alfil por torre. No pueden comer de dama. Porque está esta dama clavada. Tienen que comer de rey. Y entonces incorporaríamos la otra torre al ataque. Fijaos que tenemos las piezas muy fáciles de utilizar para atacar como nosotros queramos. Jaque y descubierta sobre la dama. Fijaos que vaya donde vaya el rey. A la siguiente jugada será jaque mate. Ya que tenemos la dama y tenemos también la torre atacando. Muchos de vosotros estaréis pensando. ¿Qué pasa, chestichers, si tras alfil c4 me juegan de la manera más pasiva posible? Y no me dejan atacar de ninguna manera. Fijaos que se han encerrado aquí. No puedo entrar con el alfil. No puedo hacer ninguna amenaza así obvia. Entonces, ¿cómo tengo que continuar? Pues bien, tranquilos. Porque si juegan de esta manera tan pasiva, es verdad que tendremos un peón de menos. Pero nuestro juego será mucho más fácil que el de nuestro rival. Fijaos que ellos mismos se están condenando a no poder hacer ningún desarrollo bueno. Este alfil no puede salir bien, este caballo no puede salir bien y este alfil tiene pocas casillas útiles. Vamos a llamarlo así, casillas útiles. Entonces, os recomiendo, por ejemplo, que enroquéis en corto aprovechando el peón de menos que tenemos. El peón de menos que tenemos es este. Pues vamos a colocarle la torre y vamos a poner que no tenemos el peón a nuestro favor. Entonces, la torre se puede beneficiar de una columna abierta. Fijaos que las negras pueden jugar súper pasivas para que no podamos hacer nada. Y entonces, un plan que me gusta muchísimo, muchísimo, es cambiar de colores la dama. Fijaos, la coloco aquí. Es un plan muy útil porque la quiero pasar al ataque por aquí. Fijaos que normalmente aquí podría salir por este lado. Si la colocamos en E1, ahora puede salir por el flanco de rey. Es un plan súper interesante. Fijaos, enroque de parte de las negras. Jugada totalmente natural. Entonces, este alfil, como no hace nada aquí, lo redistribuimos. Colocamos nuestras piezas perfectas para el ataque. Estamos amenazando con este alfil, con este otro, con este caballo, con esta torre y con esta dama. Fijaos que el rival que amenaza no amenaza nada. Está aquí encerrado detrás. Y nosotros estamos con todas las piezas hacia el ataque. Fijaos, por ejemplo, aquí las piezas negras siguen desarrollando. Un ejemplo totalmente normal. Parece que aquí no pasa nada. Sin embargo, aprovechamos que tenemos la dama aquí y la pasamos al ataque. Y ahora ya las amenazas sí que son totalmente tremendas. Si estamos amenazando venir aquí con el caballo, con el alfil, con el caballo y con la dama, esto no se puede parar. Fijaos que pueden intentar pararlo con H6 o con G6, pero esto es ridículo. Porque si intentan con H6, tenemos el típico sacrificio. Y tras esta posición, ahora sí que es totalmente imparable. Vamos a entrar con el caballo y no pueden hacer nada. Por eso este sacrificio funciona tan bien. Bien, H6 no puede ser, pero me diréis, ¿qué pasa si hacen G6? Entonces, este caballo queda muy débil. Entramos con el alfil, atacamos dama alfil a este alfil clavado. Es decir, ahora no se puede apartar este caballo. Porque entonces podríamos, en este caso, cambiarlo y luego eliminar este alfil. ¿De acuerdo? Es por eso que tienen que defender este alfil. Por ejemplo, torre E8. Y entonces, ¿cómo podemos continuar? Pues la idea es bastante sencilla. Vamos a seguir creando presión de la misma manera. Acordaos siempre, planes, no jugadas. ¿Qué queremos aquí? Seguir atacando. Entonces, ¿qué jugada podríamos hacer? Caballo y 5. Mejoramos el caballo. Estamos atacando por aquí de manera súper interesante. Fijaos ahora que una jugada totalmente natural podría ser, por ejemplo, sacar este caballo de aquí y están defendiendo este punto de aquí. Pero es que ahora, perdonadme, todavía no porque tenemos este caballo de aquí. Vamos a suponer que primero cambiamos el caballo. Perdón, ¿eh? Errores del directo. Primero cambiamos el caballo y ahora sí colocar este caballo por aquí. Fijaos que ahora este caballo ya no ataca con la torre y este alfil está totalmente defendido. Además, este alfil no hace nada. Parece que están las negras bien defendidas con el peón de más. Pero aquí existe el sacrificio tremendo. Torre por F7. Un sacrificio súper poderoso. Ahora estamos amenazando mate. Es por eso que la única jugada posible es comer aquí. Y entonces simplemente lo que haríamos sería dama por peón jaque y cuando el rey se mueva, alfil jaque mate. Es por eso que es tan y tan poderosa. Espero que os haya encantado este gambito, que me dejéis un buen like si ha sido así. Que os suscribáis al canal si no lo estáis, porque cada día traemos vídeos súper interesantes para que mejoréis vuestro ajedrez. Estoy súper contento de hacer estos vídeos totalmente gratuitos para todos vosotros. Espero que os haya encantado que lo pongáis en práctica. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo, amigos. Adiós.